El movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968, ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, fue un fenómeno social reprimido por el gobierno mexicano en el que participaron estudiantes de diversas universidades, entre ellas la Universidad Autónoma de México y la IPN, así como profesores, amas de casa, obreros y profesionistas, debido a las represiones económicas y sociales por parte del gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. La tarde del 2 de octubre de 1968, un día después de la salida del ejército de los campos de la UNAM y la IPN, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Miembros del Batallón Olimpia, un grupo armado y creado por el gobierno, con el fin de garantizar la seguridad de los Juegos Olímpicos que se celebrarían una semana después y cuyos integrantes iban vestidos de civiles con un pañuelo o un guante blanco en cualquiera de las manos, se infiltraban entre la manifestación hasta llegar al tercer piso del edificio Chihuahua, quienes posteriormente comenzaron el tiroteo. El día de hoy no hay cifras exactas de los muertos y heridos, gracias a que el gobierno mexicano ocultó la verdad a los medios de comunicación lo más que pudo. Poco tiempo después del día de la matanza, fueron acusados el expresidente Luis Echeverría Álvarez, Díaz Ordaz y otros altos funcionarios de haber trabajado para la CIA. Bueno, salíamos del cine Tlatelolco después de ver la película Vaquero de Medianoche, una hora y media antes de que sucediera la matanza. Íbamos a pasar por la plaza de las tres culturas, mis hermanos y yo, como había ya el mitin y la presencia de soldados, nos fuimos por la avenida González. Como a las 7 y cuarto nos subimos a la azotea de la casa y vimos las luces y las ráfagas de tiros. Al otro día, yo estaba en la secundaria Pedro Díaz, que está enfrente de la plaza Tres Culturas, pasando la avenida Lázaro Cárdenas. Yo siempre me iba por ahí y no me dejaron pasar porque estaba lavando las manchas de sangre con agua. Mi hermano estuvo en la preparatoria Izago Chotere, donde empezó todo. Yo al otro año me metí ahí. Empezó por eso, porque unos muchachos de la boca de la ciudadela molestaron a las muchachas de la Izago Chotere. Los golpearon los granaderos y ahí se armó. Todo. Después ya supimos todos, por el libro ese de Elena Ponia Tosca, y por otros informes, que habían sido francotiradores en los edificios Chihuahua y etcétera, etcétera. Los que dispararon a los militares y ellos respondieron, pero no se dieron cuenta que no habían sido los muchachos. Ninguno traía armas. Y los estuvieron persiguiendo por los diferentes departamentos. El doctor Cedillo, que fue presidente de la República, estaba en la boca, junto a la Plaza de las Tres Culturas. Su esposa, a mí ya estaban, su compañera, y nos platicaron todo lo que supieron después. Gracias. 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 estudiantes, sino para todo el país. Año 2014. Este horrible acontecimiento es solo un símbolo para los mexicanos, un símbolo de dolor, de impotencia y la represión que seguimos viviendo, que solo nos recuerda nuestra triste situación.